Desde el mediodía, metafaso y porquería, las botellas ya vacías, de la blanca me metí ahí. Me repinto filosofar, y así me puse a manejar, pasadito de roscar. Viajo bien adentro a la ciudad, voy medio puesto, happy hours con descuentos, me seducen al pasar. Como no vi que iba a chocar, estaba puesto todo mal, le di a tres ondas y dos corsas. Libertad, mi auto es un desastre, mi vida un poco más. Corazón, qué caro que está el precio automotor. No te encontré en el centro hoy, fui a las cañitas de bajón, y choqué ocho autos, loco por vos. Y simplemente pasa que, me nos lleve de frente, y simplemente pasa que... Algo habré perdido, cinco dientes y el registro me robaron, un whisky, tu billetera y algo más. Y nadie vino al hospital, el dealer no quiso pasar, igual no teníamos gas. Vos ni te enteraste, estabas ya moviendo esbraste en costanera o cualquier parte que te inviten a tomar. Y cómo te vas a enterar, si ni tuiteaste todo mal, te levantaste derrotar. Libertad, mi auto es un desastre, mi vida un poco más. Corazón, qué caro que está el precio automotor. No te encontré en el centro hoy, fui a las cañitas de bajón, y choqué ocho autos, loco por vos. Y simplemente pasa que, me los lleve de frente, y simplemente pasa que, me bajaron los dientes. Pato, va, te choqué por tercera vez el auto, pero mañana vi un concesionario en Lavallor, compramos ahí y ya fue. Seguí revisando mi canal, gato.